Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Muy buenas tardes amados hermanos Dios los bendiga nos encontramos en el auditorio de la calle 16 de julio del departamento de Cochabamba finalizando un culto hermoso con nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa nos encontramos al lado de una vida que quiere testificar acerca de esa enseñanza que pudo recibir Dios te bendiga amada hermana en gran manera y puedas primero dar a conocer tu nombre completo y adelante con tu testimonio Bueno soy la hermana Leonor Altamirano y este día domingo 30 de agosto para mí ha sido un día muy bendecido podría decirse por el Señor ya que la enseñanza recibida de nuestro siervo amado ha sido de gran bendición para mi vida en realidad yo estaba alejada del Señor por ciertas circunstancias pero ahora necesitaba volver hacia él pero estoy nuevamente siento que he encontrado el camino el cual estaba perdido para mi vida y así mismo no puedo decir a todos nuestros hermanos que no pierdan la esperanza la esperanza es lo último que no debemos perder y gracias a Dios también tuve un sueño muy hermoso el día para ir en la madrugada y por esa situación es que el día de hoy creo que ha sido la bendición que debería de recibir ese sueño me ha reflejado aquello que yo había recibido el día de hoy de nuestro siervo amado él tiene toda la razón de decir que no vaya a saco roto todo lo que él nos anda enseñando como los hermanos de tan lugares alejados están haciendo aunque son 10 aunque son 5 pero están haciendo la campaña nosotros que somos multitud acá en Cochabamba donde en realidad ha crecido bastante la obra y se nota que el pueblo se va alejando pero no debemos de dejar que Satanás nos vaya alejando porque él es quien está obrando en este momento porque el pastor nos está dando tanto tanto alimento pero nosotros muchas veces estamos dejando pasar así de largo dejando como dicen saco roto pero ahora a muchos nos llama la reflexión especialmente a mi persona no a partir de ahora debemos de sujetarnos del Señor no debemos alejarnos más más al contrario debemos de estar siempre en oración constante ayuno como nos ha enseñado utilizando todas las armas del Señor que nos ha enseñado a utilizar haciendo la guerra espiritual para que nos podamos ir junto con él y no permitir a que nos venga esperar el holocausto que nos viene debemos de empezar a vivir con temor y temblor hacia Dios eso es lo que cada persona en realidad debería de ser a partir de ahora aunque nos queda poco tiempo pero debemos de tratar de recuperarse hermano eso es lo que podría testificar Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor 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 Testimonios de amor